La denuncia fue puesta en la comisaría de Zárate y las imágenes de las cámaras esperan puedan ayudar a identificar al hombre. Fue capturada en su país una ciudadana venezolana implicada en el secuestro y asesinato de un odontólogo en Lima. La mujer que habría planeado el secuestro y asesinato del odontólogo Cristian Gerardo Quispe Kulki ha sido detenida en Venezuela. Su nombre es Giorgelis Bárbara Viloria Martínez y la policía la encontró en el estado de Aragua. Esta chica con la que mantenía una relación extramatrimonial fue la que proporcionó toda la información, fue la principal autora y gestora de este secuestro y posterior asesinato. Esta captura se dio casi tres meses después de conocerse el caso. El pasado 18 de abril la familia de Cristian Quispe perdió todo rastro de él cuando supuestamente se dirigía a recoger unos implementos médicos para su clínica dental. Estas imágenes serían de esa misma fecha. Aquí se ve el vehículo de la víctima y el de sus captores. En el interior de la camioneta negra iba el dentista, pero no manejando su unidad, sino en la parte trasera junto a Giorgelis Viloria. Él estaba siendo custodiado por ella y el conductor. La camioneta se encontró el mismo día en San Juan del Urigancho. Parece que ella frecuentaba el consultorio de mi hijo y recién ahí, después del suceso, nos hemos enterado que él tenía una relación. Al día siguiente, el 19 de abril, las amenazas comenzaron. 600 mil dólares era lo que pedían los secuestradores por el rescate. Los videos que había en las cámaras de video en el consultorio hacen ver que ella está ahí y ahí tenemos también conocimiento de que a la hora del secuestro o a la hora que descienden del vehículo de mi hijo, baja ella. Porque a ella lo reconocen fehacientemente por los tatuajes que ella tiene. Fue el 24 de abril que se encontró el cuerpo de Cristian Quispe con tres impactos de bala en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur, en Lurí. Y luego, los agentes capturaron a Joel Eduardo Manrique Castillo, el hombre que iba al volante del auto color blanco que guiaba la camioneta del dentista el día que fue secuestrado. En el auto blanco se han encontrado dos vouchers de propiedad del odontólogo, se han encontrado también drogas, se ha encontrado una caserina con municiones, algunos cabellos para las policías tricológicas, así se llama. Ahora, la extradición de Giorgielis Viloria estaría próxima. Bueno, esos procedimientos generalmente duran unos seis a siete meses, mientras tanto será internada en un penal de Venezuela. Según el jefe de la Interpol Lima, esta joven venezolana venía siendo protegida por el tren de Aragua. Bueno, ustedes tienen conocimiento que Aragua es una ciudad que está tomada por una pandilla criminal, ¿no? Eran integrantes de esa banda que los tenían como una guarida. Cuando Giorgielis Viloria pise el Perú, deberá afrontar una prisión preventiva de nueve meses. Ya se adelantó que la pena por este tipo de delitos es la cadena perpetua.